Nos enteramos que alguien, que no sabemos quién, anunció que se cerraban los programas nacionales, no solamente el CAJ, los programas de socioeducativas, y la verdad es que desconocemos cuál es la fuente. De acá no surgió, así que no hay ningún problema, gracias a Dios. Los coordinadores indican de que no se firmó ningún contrato, ellos temen de que se cierre estos programas. Todos los años es igual, son todos contratos de obra, nosotros contratamos de acuerdo a la política educativa que se va a llevar adelante en el año, así que los contratos fueron todos cumplidos, se vencen el 31 de diciembre, y a partir de estos primeros meses es donde empezamos las reuniones con los equipos, y en base a la política educativa del 2019, es que armamos todas las herramientas de trabajo y los equipos, y por supuesto toda la parte administrativa que tiene que ver con los acuerdos plasmados en un contrato. ¿Cuándo comenzarían a firmar estos contratos? Como todos los años, es decir, primero, ya la semana que viene empiezan todas las reuniones, así que primero viene toda la información en base a la política educativa, no ponemos el carro delante del caballo, primero es qué tenemos que hacer para saber cómo nos tenemos que organizar. ¿Eso se indican de que se les debe sueldos desde septiembre? ¿Trataron este tema? No se les debe, en realidad, a los que tienen, como te dije, son contratos de obra. Esto requiere de un orden, digamos, y de un cumplimiento como monotributistas de todos los trabajadores. La plata está, no hay ningún problema, los que no pudieron cobrar todavía es porque posiblemente, y hay muchos, tengan problemas fiscales, que se les venció rentas, y entonces, obviamente, desde el Ministerio no podemos pagar a quienes no tienen los papeles en orden, es eso. Gracias.